Tú no necesitas agradarle a todo el mundo para llegar arriba, solo a uno. Tú estás a una persona de entrar en un nivel nuevo. Dios va a cambiar tu vergüenza por doble honra. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles en las pequeñas cosas que nos ha dado. Le hemos creído a Dios. Las órdenes de Dios son absurdas, pero cuando Dios te da una orden, obedécela. Que el que se humilla será exaltado. Porque las órdenes de Dios no son para entenderlas, son para creerlas. Jesús no sabe hacer nada malo. Todo lo que hace Jesús lo hace bien. Dios es tan bueno que no te da lo que necesitas, sino lo que deseas. Y yo declaro sobre su vida que viene un tiempo de exaltación.